Música Desde la Secretaría de Cultura hemos venido a mirar el estado de avance de la Casa de la Cultura una obra que se inició a partir de los acordes del paro cívico en el 2017 tendríamos entendido que a diciembre del 2019 ya se debiera haber entregado la obra en la etapa que se pactó sin embargo vemos que falta mucho, muchísimo, no está en condiciones vamos a pedir las actas de interventoría, de igual manera los planos y todo eso para poder mirar qué es lo que se planteó, qué se ha avanzado, qué falta por hacer y cuáles serían las medidas que se tendrían que tomar porque se requiere del espacio con urgencia Lastimosamente nos estamos dando cuenta de que ni siquiera ha habido avances de 60 o 70% no sabemos las razones sabiendo que sí existían los recursos para eso sacrificaron la zona administrativa y el área del teatrino precisamente para que sirviera de soporte financiero a estas dos estructuras pero a la larga de los últimos nos estamos dando cuenta de que ni lo uno ni lo otro Un cumplimiento por parte del Ministerio de Cultura, no solamente en los tiempos sino que podemos observar según manifiestan los arquitectos Esperamos realizar las solicitudes correspondientes según la asesoría de los ingenieros y el arquitecto para poder realizar una evaluación de esa información y así mismo poder generar acciones que nos permitan esclarecer qué está pasando realmente con esta obra Alcaldía Distrital, Buenaventura con Dignidad